Hola que tal mis amigos, una vez mas mi compañero y compadre Cactus ya en otro capitulo de batalla de clan o batallas clánicas, como gustan decirle, pero bueno, hoy nos toca mas nada menos que el turno, vamos a ver las repeticiones, esta la de Andri, hay varias repeticiones que han subido, pero en este caso pues yo creo que vamos a subir el mismo mas reciente que seria mas se viró, entonces vamos a ver que tal le fue el dia de hoy, que tal se rifo, si realmente se supo pelear, en fin, a darle, vamos a ver me callo para que la disfrutamos y le subimos un poquito el volumen y le subimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen combate! ¡Mando de todo! ¡Con todo y de todo! ¡La verdad es que me gustó la manera de pelear! ¡Fue muy, 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 muy bueno! ¡La verdad es que me ha convencido! ¡Me gustó! ¡Fue bueno, fue bueno! ¡Fuuu! ¡Fuuu! Pues bueno, compadres, chiquitas, muchísimas gracias por haber estado conmigo en el capítulo de hoy En nada menos que Batallas del Clan Piratas Cactus Espero que se hayan divertido Por favor, si fue así Pásenlo muy bien, de verdad que un gustazo Y cualquier cosita, no olviden de dejarnos un comentario aquí en la parte de abajo Si eres miembro o no eres miembro del clan No te preocupes, muchísimas gracias por seguirme en el canal Y nos veremos en otro capítulo de eso Un saludo de tu amigo compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video